Buenas tardes a todos los latinos en Australia Televisión, estamos en un espacio que hemos abierto a partir de esta semana para que resolvamos desde nuestras casas, desde con las herramientas que tenemos, todas las dudas que tenemos nosotros los latinos en Australia acerca de lo que está sucediendo con la crisis del coronavirus y los impactos que está teniendo en nuestra población latina en Australia. En esta oportunidad tengo un par de invitados que se van a unir en los próximos minutos con nosotros, con quienes vamos a hablar de lo último que salió esta mañana, en donde se espera que los estudiantes puedan utilizar los fondos de su pensión, de su superannuation, los que han venido trabajando legalmente en Australia. Voy a unir entonces en este momento a Melanie McFarlane de la Asociación de Agencias de Estudiantes Internacionales y a Yaritza Salazar, contadora registrada aquí en Australia. Así es como entonces se los venía diciendo, estoy en este momento conectado con Melanie McFarlane y con Yaritza Salazar, quiero empezar con Yaritza. Yaritza, ¿qué fue lo que sucedió esta mañana? ¿Cuál es la información que tenemos y de dónde proviene esa información? Pues David, esta mañana el Ministerio de Inmigración ha anunciado que hayan estado acá en Australia más de 12 meses para que puedan reclamar el superannuation. Es una noticia excelente, excelente para muchos estudiantes que en este momento tienen dificultades económicas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En que ellos puedan retirar ese dinero? En este momento estamos esperando instrucciones, cómo lo vamos a poder hacer. Las personas que son ciudadanas en este momento tienen, lo pueden hacer a través de su cuenta de MyGo. Las gentes que son temporales generalmente lo reclamamos a través de una aplicación que se llama DAS, que es Departing Australia Superannuation Payment. Yaritza, una pregunta. ¿Es conveniente, usted cree que es conveniente o no es conveniente que los estudiantes utilicen ese dinero? O sea, ¿es un buen récord en su historial o las personas pueden hacer uso de este dinero en cualquier momento? David, el sacar la superannuation generalmente como es pensión, solamente lo recomiendan hacerlo cuando cumplas más de 60 años. Pero en estas ocasiones de crisis, ellos lo están permitiendo. Tenemos que tener muy en cuenta que sacando los fondos del superannuation, pues eso va a crear un hueco en tu pensión en el futuro. Para los estudiantes, van a poder recuperar indiferentemente cuando salgan y sus visas se cancelen. Y desde el punto de vista migratorio, Melanie, ¿es conveniente que los estudiantes utilicen este dinero, que los migrantes en general utilicen este dinero? ¿Puede tener un impacto migratorio? Pues obviamente, obviamente, David, esta noticia es excelente. En realidad, yo creo que los ingresos que han venido de los estudiantes internacionales, en este momento, están ayudando al gobierno a dar tantos paquetes de estímulos a los australianos. Entonces, sería muy bueno si el premier ministro podría tomar en consideración eso. Entonces, esta superannuation que están dando a los estudiantes y a los otros residentes temporales, por ejemplo, los que tienen sponsorship, que han perdido sus trabajos durante esta crisis, es obviamente un apoyo. Entonces, es algo bueno. Pero, en mi opinión y en la opinión de nuestra organización, ICIA, es solamente el inicio. Y lo que necesitamos es mucho más apoyo. De pronto, una actitud un poco diferente, ¿no? Porque queremos, yo creo, guardar esta industria tan importante y mostrar un sentido de cuidado a nuestros habitantes del extranjero, que ellos están incluidos en nuestra comunidad y que estamos ayudándolos a integrar durante su tiempo en Australia. Porque son huéspedes de nuestro país. Entonces, sería bueno darles un poco más apreciación por los trabajos también que están haciendo aquí. Melanie, una pregunta. Aún así, nos encontramos también en una situación donde aparentemente el gobierno no quiere tener a los migrantes. Y si ellos no tienen el dinero suficiente, entonces les van a pedir solvencia económica. Pues es una buena pregunta si eso va a hacer una diferencia. Durante una conferencia con el Departamento de Inmigración la semana pasada, el director del Departamento de Visas Estudiantes dijo que ellos no... Ellos iban a estar más flexibles en este momento con sus decisiones con respecto a la visa estudiante. De hecho, yo quería decir que el primer ministro ayer dijo algo incorrecto. Él no estaba considerando los estudiantes que ya han estado acá para más de un año. Porque lo que él dijo es que el gobierno espera que los estudiantes tienen que tener por lo menos un año de solvencia financiera para estar aquí en Australia. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que están aquí en este momento en Australia ya han pasado este año. Ya llevan más de un año en Australia. Sí, 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 sí. O solamente las personas que han trabajado con Tax-Fan-Lumbre. Porque claramente, muy posiblemente, las personas que están trabajando con pago en efectivo no van a estar incluidas. ¿Es así o me equivoco, Yaritza? Pues, David, digamos que todo depende si tú tienes superannuation o pensión. La pensión es obligatoria cuando tú trabajas con Tax-Fan-Lumbre. Entonces, tu empleador tiene que pagar el 9.5 de lo que te está pagando de salarios y enviarlo al fondo de pensión. También, incluso, en ocasiones las personas trabajan con ADN y cuando están trabajando por ADN, por labor, por ejemplo, mucha parte de construcción, el contratista también tiene la obligación de pagarles a ellos superannuation. Desafortunadamente, digamos, las personas que trabajan en Cash, pues, como no están en los libros, no hay récord del ingreso, tampoco pagan taxes, por lo tanto, tampoco hay superannuation. Entonces, esas personas que trabajan en Cash, no, no tienen superannuation. Entonces, mi recomendación ahorita para los estudiantes temporales y que han estado acá más de 12 meses, es empiecen a revisar sus cuentas de superannuation. Como les decía, les vamos a dejar el link del video donde les explicamos qué necesitan revisar, dónde pueden revisar, revisar si tienen superannuation perdidas, tratar de unirlas, que los nombres estén correctos, que la dirección esté correcta. O sea, que tengamos todo listo para que el 14 de octubre, cuando nos den las instrucciones, cómo podemos reclamar este dinero, estemos listos para hacer el lodgement de estas aplicaciones. Nos encontramos con una realidad tangible en este momento y es que los estudiantes no les alcanza las 20 horas que están permitidos, las 20 horas legales de trabajo para poder pagar su renta y en muchas oportunidades sus estudios. Por esa razón, sabemos de una gran parte de la población migrante que tienen que trabajar con dineros en efectivo. ¿Usted cree, Yaritza o Melanie, que esta crisis puede tener un impacto, ya sea para que el gobierno le dé más permiso a los estudiantes para que puedan trabajar más horas, o por el contrario, es un incentivo para que la población migrante empiece a hacer las cosas solamente a través de los sistemas nacionales tributarios? Personalmente, yo creo que Australia, desde el punto de vista tributario y de beneficios al gobierno, ellos quieren que todos hagan las cosas correctamente a través del sistema de impuestos. Y digamos que hoy en día a los empleadores han colocado más sistemas de control y más sistemas de vigilancia para que tú como empleador, cuando pagues a tus empleados, digamos, sea con Taxuan Lámbar, con el bien, todo quede reportado. O sea que hoy en día están cerrando más esa parte que antes existía, que era pagarle a las personas en cash. Y realmente al gobierno no le gusta eso, pues porque eso abre una puerta a que se les pague cantidades que no son legales, que no tengan vacaciones, que no los cubra un seguro de trabajo, de accidentes. Entonces, ellos siempre van a querer que el estudiante trabaje de la forma legal. Porque hacemos una operación sencilla, matemática, donde multiplico el promedio que puede recibir una persona migrante aquí en Australia de trabajo, que son 25 dólares la hora por 20 horas legales que tienen en este momento y nos da 500 dólares, que es un dinero que es suficiente para pagar una renta y pagar alimentación. Pero entonces, las personas que están dependiendo de sus horas laborales para también pagar incluso sus estudios, ¿cómo le puede responder el gobierno a esta población? Porque es lo que sencillamente se están preguntando. ¿Cómo le pueden responder? Porque entonces ahí estaríamos perdiendo algo muy básico en la aplicación de sus visas, que es lo que llamamos la genuino de student, genuine students, ¿sí? Entonces, creo que si perdemos eso y decimos, pues que no me alcanza para pagar el estudio, el gobierno va a decir, pues entonces, you know, genuine student, tú no estás viniendo acá a trabajar, usted no viene aquí a trabajar, usted no viene aquí a estudiar, usted está viniendo aquí a trabajar. No sé si me corregas, Melanie, pero eso es lo que cuando hemos tenido discusiones con el EITIO y anteriormente ellos dicen. Sí, exactamente, Yaritza. Lo que Yaritza ha dicho, David, es totalmente correcto. De hecho, es un tema que tenemos que tener mucho cuidado en el diálogo que estamos teniendo con el gobierno en este momento, porque con EITIO estamos pidiendo un préstamo, de hecho, para los colegios. Ellos dan permiso a utilizar el mismo sistema de préstamos que se llama HEX aquí en Australia para los estudiantes australianos. Estamos pidiendo que durante este periodo que el gobierno permite a los colegios y a las universidades para dar ese préstamo a los estudiantes internacionales, pero lo que tenemos que tener cuidado, porque eso es un requisito de la visa estudiante normalmente, ellos necesitan dinero para, tienen derecho de trabajar, sí, 20 horas por semana y 40 horas cada dos semanas y tiempo completo durante las vacaciones, pero que sí, como dijo Yaritza, eso es solamente para suplementar el dinero que ya tienen para pagar su curso y luego es realmente para su alojamiento y comida, o para ahorrar también durante el tiempo que están en Australia. Entonces, tengo que tener mucho cuidado cuando uno habla con el gobierno, pero como yo ya dije, hay muchos estudiantes que están sufriendo porque la familia no tiene ahora el dinero para enviarles por la crisis económica que le ha afectado durante este periodo de este virus. Hay una situación que personalmente a mí me preocupa y estoy seguro que a muchas personas les preocupa y es la situación de los migrantes que llevan cinco, siete, ocho años en un proceso migratorio y todavía no son residentes, no son residentes permanentes y llevan un proceso muy largo para poder aplicar a una residencia. ¿Estas personas van a ser tenidas en cuenta? ¿Habrán algunas excepciones o eso sencillamente depende de lo que diga en estos días el Ministerio de Inmigración? Sí, de hecho, David, es algo que todavía estamos esperando desde el Departamento de Inmigración. Yo soy miembro también del Migration Institute of Australia y ellos están en discusiones en este momento con el Departamento de Inmigración de cómo eso va a afectar a los residentes temporales que estaban en el proceso de aplicar la residencia permanente, por ejemplo, con una forma de sponsorship con la compañía, pero ahora la compañía está cerrada. Por ejemplo, muchas compañías de hostelería simplemente tenían que cerrar durante esta crisis. Entonces, estamos realmente esperando la respuesta porque hay algunos que tienen las visas expirando ahora y no pueden aún aplicar la residencia pretemporal. El Departamento de Inmigración es otra visa temporal como una visa turista o posiblemente una visa estudiante, pero tenemos que mirar otra vez, volvemos al tema de genuinidad. Entonces, estamos todavía esperando la respuesta del gobierno de Australia. En Nueva Zelanda, el gobierno automáticamente está extendiendo las visas hasta septiembre, la fin de septiembre. Aquí en Australia, obviamente, es un país más grande con mucho más estudiantes internacionales y residentes temporales. Me imagino que sería más costoso para el gobierno hacer eso. Pero bueno, yo veo que el Departamento de Inmigración está todavía trabajando con todas estas preguntas y yo no voy a parar y no vamos a parar en Asia de luchar para más paquetes. De hecho, estamos también hablando con el gobierno para incluir todos los residentes temporales en este JobKeeper Allowance porque eso permitiría a las compañías, por ejemplo, de hostelería que tenían que cerrar, permitiría a ellos pagar todo el día a los estudiantes internacionales, a los otros residentes temporales que han tenido un sponsorship con ellos, les permitiría, por lo menos, pagarles durante ese tiempo y ayudar a darles luego el sponsorship para la residencia permanente. ¿Dentro de la legislación hay esperanzas de que la población migrante esté incluida dentro del paquete del JobKeeper? ¿Hay esperanzas? Pues no sabemos, David, es como por lo menos con el superannuation. Cuando pasaron la legislación del superannuation, al comienzo dijeron que no. Cuando se pasó el bill por el Parlamento, no aplicaba avisos temporales. No sé si fue la presión que se ha hecho, pero esa presión funcionó de que una vez el bill pasó, ahorita, ahora lo que tienen que hacer, lo que anunció el plan ministra, es esto tiene que pasar por el Parlamento y ellos tienen que entrar a hacerle un amendment al superannuation act para temporales residents donde permitan esta parte del coronavirus to be included ahí. Entonces, lo mismo pasa con el JobKeeper. No creo que vaya a ser, si en caso que los incluyan, no creo que vayan a ser 1.500 generosos como lo están para los australianos. Pero yo digo, para un estudiante, así sean 500 dólares. No estamos pidiendo 1.500. 500 dólares, así sean quincenales. Para el estudiante, también como para el empleador, es una ayuda increíble. ¿Sí? Pero, David, eso sí es muy difícil. Ahí sí estamos especulando. Porque es muy difícil si la presión que empezamos a hacer ahorita de acá, lo que dice Melania, el 7 o el 8 que se pasa en el Parlamento, ¿tiene algún efecto o no? No lo sabemos. Bueno, yo creo que con esto hemos finalizado y espero que se hayan resuelto muchas dudas en este espacio que hemos abierto en el canal. Vamos a seguir abriendo espacios tanto en vivo como pregrabados como este para que podamos resolver la mayor cantidad de dudas posibles para nuestros seguidores latinos en Australia, a todos los hispanohablantes, incluyendo las personas de España que se encuentran con nosotros. Muchísimas gracias, Yaritza, por estar con nosotros. Gracias nuevamente, Melania, por seguir esta segunda oportunidad con nosotros. Y espero que podamos tener éxito, podamos tener una conclusión muy positiva para la comunidad inmigrante latina en Australia después de toda esta crisis. Y sigan conectados, somos Latinos en Australia Televisión. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.